Hola que tal, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, hoy les voy a enseñar a hacer esta cajita con este mensaje de cumpleaños para una amiga, lo puedes personalizar con fotos, espero te guste, ahora vamonos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vamos a tomar el cartón y vamos a trazar dos medidas, la medida de la tapa 13.9 x 16.4 cm, la base 13.5 x 16 cm, tomamos el cartón corrugado y vamos a medir 10 cm que sería para la base y 4 cm que sería para la tapa, vamos a aplicar silicona líquida a la tapa, la vamos a forrar, en esta parte la vamos a forrar con cartón corrugado, cortamos lo que nos sobre, en esta le vamos a dibujar dos círculos pero primero vamos a borrarla con papel iris del color que ustedes deseen, cortamos, pulimos bien a ambos lados, tomamos la tapita, calcamos dos círculos, vamos a coger un cartón y vamos a recortar los dos círculos con el bisturí, nos quedaría así. Ahora vamos a pegar la tirita de 4 cm, aplicamos silicona caliente y vamos pegando por todo el extremo, nos quedaría así. Ahora vamos a hacer lo mismo con la base, la base la forré de papel iris por los dos lados y armamos la cajita. Nos quedaría así, nos quedaría así, pues la tapita ya terminada. Ahora vamos a pulir los lados o los extremos, vamos a cortar dos tiritas de papel iris de un centímetro, cortamos y vamos a doblar, para que nos quede más fácil doblar, vamos a trazar por la mitad con un lapicero sin tinta y así nos quedaría más fácil para doblar la tirita. Y vamos doblando hasta terminar. Vamos aplanando un poco, Igualmente hacemos con la otra tirita. Ahora vamos a coger la tapita y vamos a aplicar el pegamento blanco. Si deseas también puedes aplicar silicona líquida. Abrimos un poco la tirita, presionamos para ir pegando, para que nos quede bien pegada y cortamos. Igualmente hacemos lo mismo con el otro lado. Nos quedaría así. Ahora vamos a cortar una tira de papel seda de 3 centímetros y la enrollamos un poco. Cogemos la tapita y vamos a aplicar silicona líquida por todo el círculo Ahora cogemos el papel seda y lo vamos pegando hasta terminar de forrarlo. Cortamos. Igualmente hacemos con este círculo lo mismo, nos quedaría así. Ahora vamos a coger el cartón corrugado y la bolita de icopor. La bolita de icopor la vamos a partir por el medio. Vamos a coger el cartón corrugado y vamos a medir 17 centímetros de ancho por 11 de largo. Este sería para armar el tubito. Cortamos. Y en esta parte vamos a pegar con círculo caliente para armar el tubo. Nos quedaría así. Este sería el largo de los 11 centímetros. Esta tapita hice una tapita con cartón corrugado la recorté y se la pegué acá. Ahora vamos a coger la la media bolita de icopor y vamos a trazar una medida de 2 centímetros. Cortamos. Y la vamos a pegar por todo el extremo. Nos quedaría así. Esta sería la tapita del tubito. Ahora vamos a coger el vinilo amarillo y la vamos a pintar. Si es necesario darle 2 pasadas se las podemos dar. Ahora vamos a hacer el tubito de acetato que serían los mismos 17 centímetros de ancho. Cortamos. Y vamos a medir el largo que serían 11 centímetros. Ahora vamos a medir en la tapita para poder cortar y armar el tubito. Aplicamos la silicona caliente y pegamos. En esta parte nos sobra cortamos. Medimos y para pulir esta parte donde pegamos con la silicona caliente vamos a cortar una tirita y podemos decorarla y colocarle brasecitas. En este caso yo le coloque o escribí feliz feliz cumple podemos hacer punticos decorarla y con silicona líquida vamos a pegar la tirita para tapar la silicona caliente nos quedaría así ahora vamos a cortar 2 centímetros de cartón corrugado esto sería para pegar el alrededor nos quedaría así igualmente hacemos la misma tapita acá en esta parte vamos a aplicarle silicona caliente y la pegamos en cartón corrugado para luego recortar si se nos despega podemos aplicarle de nuevo silicona caliente y volvemos y pegamos ahora a la imagen vamos a aplicarle silicona caliente le pegamos un palito de brochete y con porcelana fría vamos a hacer una florecita entonces haríamos 6 bolitas de porcelana fría recuerden que debemos de dejar secar la porcelana antes de maquillarla o de pintarla vamos a hacer el centro vamos a hundir con el dedo pulgar para luego pegar las bolitas después de que esté seco vamos a coger el centro de la flor la vamos a pintar con esmalte azul y luego le vamos a aplicar un poco de murano azul o murano normal del blanco aplicamos silicona caliente y vamos a pegar y empezamos a armar la florecita vamos a ir pegando las bolitas alrededor ahora vamos a pintar la florecita con esmalte rosado esto es opcional si lo quieren hacer si desean pueden dejar solamente la imagen y vamos a darle brillo la florecita con esta diamantina color lila nos quedaría así ahora vamos a hacer un regalito vamos a medir 4 centímetros de largo cortamos por 4 centímetros de ancho pulimos bien y vamos a cortar por el medio vamos a aplicar pegamento blanco y luego vamos a aplicar el murano azul o diamantina azul para utilizar uno de los dos cuadritos para el regalito ahora vamos a maquillar las las tapitas o a pintarlas lo hacemos con marcadores de vinilo diamantina podemos hacer el dibujo que queramos pues el que ustedes deseen en este caso yo quise dibujar emoticones que están pues tan de moda delineamos bien la boquita igualmente hacemos con la otra acá le vamos a dar luz a los ojitos con esmalte blanco y con el pegamento blanco lo vamos a aplicar alrededor de la carita sin aplicarle a los ojitos ni a la boquita para que no se vaya a regar el marcador y vamos a a darle brillo con este murano amarillo también pueden utilizar el murano que es blanco aplicamos a las dos ahora los tubitos vamos a coger papel seda y vamos a hacer un picadillo vamos a cortar lo vamos a incorporar dentro para luego colocarle las dos chocolatinas los dulces son opcionales lo que deseen tapamos ahora vamos a hacer lo mismo con el de acetato vamos a colocar el regalo en este caso un reloj y vamos a taparlo con el picadillo nos quedarían así ahora cogemos la tapita vamos a colocarle un poco de papel picado un peluchito pequeñito y quise colocarle estas gomitas tapamos y ya lo que hacemos es ubicar los dos tubitos vamos a colocar la tapita a cada uno y nos quedaría así ahora el regalito ahora el regalito vamos a decorarlo aplicamos un poco de silicona caliente y vamos a pegar el papel seda enrollado a los dos lados esto sería pues para decorar la cajita aplicamos la silicona caliente y lo ubicamos hacemos un moñito cortamos y lo pegamos acá ahora con los marcadores de vinilo vamos a decorar esta parte donde va a pegar la tirita le hacemos conticos con el otro marcador le hacemos conticos al regalito pues para decorarlo para que se vea más bonito le hacemos acá rayitas esto es opcional pero en realidad pues queda muy lindo decorado vamos a tomar la cinta de ilusión y vamos a empezar a pegar en la parte inferior de la tapa por todo el borde pegamos esta parte acá pegamos y cortamos y cortamos la cinta que nos sobre con la otra cinta vamos a hacer un moñito sencillo lo organizamos bien el tamaño pues que deseemos lo que deseen pues ustedes cortamos y lo vamos a ubicar en esta parte en este lado acá hice un huequito con el mismo palillo y ubique la paleta con la imagen nos quedaría así ahora vamos a tomar un papel y vamos a escribir una frase a la amiga la cartica de la medida del papel es la que ustedes pues deseen en este caso es de 10 por 11 centímetros y pueden escribirle la frase que ustedes deseen a la amiga a su mejor amiga en este caso yo copié amiga que sea un día memorable feliz cumple amiguis o amiguita ya lo que hacemos es decorarla por los lados con micro punta le hacemos corazoncitos punticos pues ya la decoración es como a ustedes les gusta yo pinté acá las letras la delineé con con marcador de vinilo blanco y ya repasé los corazoncitos para que se vean más con marcador negro y le hice unos punticos estrellitas pues ya la decoración es opcional repasé más la frase de amiga las fotos las fotos es de pues de dos amigas entonces les apliqué la silicona caliente perdón la silicona líquida y ya recorté lo que sobra nos quedaría así ahora vamos a ubicar las fotos ubicamos la silicona caliente ubiqué esta en este lado y esta la ubicamos en este otro lado en la parte de abajo ya el mensaje o la cartica la enrollé y la coloqué dentro donde va el regalito donde va el reloj nos quedaría así la cajita así nos quedaría la cajita espero les haya gustado este tutorial hazme un comentario si te gustó regalame un like y recuerda suscribirte es totalmente gratis para que no te pierdas mis próximos videos a partir del próximo año 2017 subiré dos o tres videos a la semana chao chau 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 Gracias por ver el video.